Al margen de la aprobada exactitud de los números, hay una cifra par que sumadas entre sí, da otro número que es igual al peso de una bala, de su velocidad en un trayecto, y de la profundidad de su impacto a no menos de un metro de distancia. Esa cifra que pocos conocen, trae para quien la posee un destino inequívoco e inevitable. Todo comenzó una calurosa y soleada tarde de enero, al doblar Alejandro la misma esquina de siempre. ¡Suscríbete al canal! Yo últimamente lo vi muy desmejorado, y después no vino más por acá. Con una mina de esa categoría, de esa forma. Compró un auto flamando, una de las mejores marcas que hay. Arqueró una mansión. Era un muchacho tranquilo. No tenía otro pasatiempo que salía a pasear su coche. Lo que es el amor. por enredarse de esa manera y terminar así.